Buenos días a todos y a todas. Iniciamos las lecciones de esta semana del curso de comunicaciones, que son todas en relación al tópico del procesamiento de imágenes. La primera lección es una introducción donde vamos a ver una intuición primero de cómo podemos interpretar las señales bidimensionales como imágenes. Vamos a definir lo que es una imagen digital y luego vamos a hablar un poco de percepción visual, tanto tecnológico como del ser humano y los modelos de color. Entonces, empecemos. Este es el Notebook 04 Imágenes. Entonces, primero concentrémonos en el caso general de una señal bidimensional. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a una señal que tiene dos variables independientes, x e y. Y una o más variables dependientes, que en este caso vamos a llamar como una función y de x,y. ¿Ya? En este caso, podríamos, como dice acá, interpretar estas variables independientes como si fueran coordenadas en el espacio. Por ejemplo, x podría ser una coordenada horizontal y podría ser una coordenada vertical. Y, por supuesto. La función y, entonces, se podría interpretar como una especie de mapa. Luego, el valor de y lo podríamos visualizar usando una escala de colores. ¿Ya? Podríamos mapear los valores numéricos a un color. Y eso es básicamente todo lo que se necesita para interpretar una señal bidimensional como una imagen. ¿Ya? A continuación vamos a definirla formalmente. Pero primero quisiera que viéramos un ejemplo. Entonces, lo que vemos aquí, este ejemplo es un ejemplo usando Matplotlib. ¿Ya? Si se fijan, es una figura muy simple. Simplemente la multiplicación de un coseno en el eje horizontal y un coseno en el eje vertical. Este es el resultado. La figura puede moverse con los controles que tienen acá. Esto es lo que controlan el ángulo en que se observa. También se puede mover con el mouse. Yo prefiero moverlo con los controles, ya que mi computadora es un poquito lento. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo dos variables independientes. ¿Ya? X e Y. Y una variable dependiente que correspondería al eje Z. ¿Qué ocurre si tomamos estos controles y orientamos la visualización tal que se vea como lo siguiente? Como si lo estuviéramos viendo desde arriba. ¿Se fijan? En este caso, entonces, tenemos un mapa. ¿Ya? O sea, esta señal bidimensional vista desde arriba, y que se fijan, yo ya pinté el valor del eje, si volvemos a la configuración anterior, el eje Z, ¿ya? Ya está pintado entre blanco y negro. Yo escogí arbitrariamente un mapa de colores para dibujar los valores de este eje Z. Entonces, dado que tengo eso, puedo ver perfectamente esta señal desde arriba y tener la misma información. O sea, tenemos entonces lo que sería una imagen. Definamos un poco más lo que es una imagen digital. ¿Ya? Que es lo que nos interesa a nosotros. Una imagen digital es entonces, como ya dijimos, tiene dos variables independientes, que son discretas. ¿Ya? X e Y, que representan una coordenada. ¿Ya? Una coordenada espacial. Podríamos hablar, bueno, más adelante nos vamos a referir a esto simplemente como el índice de fila y el índice de columna. También tiene una o más variables dependientes, ¿ya? Como dijimos antes, esta función Y de X, Y, ¿ya? Que representa la intensidad. Intensidad de color según una cierta codificación. Vamos a ver varias codificaciones distintas. En el caso más simple, como el que vimos recién, vamos a tener solo una variable independiente que va a corresponder a una intensidad entre blanco y negro. ¿Ya? Una imagen en escala de grises. Ahora, más en la práctica, una imagen es básicamente un arreglo, o una matriz, que es de N por M. Entonces, N es el número de filas y representa el alto de la imagen. Y M es el número de columnas, representa su ancho. X y Y es entonces una posición dentro de esta matriz. ¿Ya? Y cada elemento del arreglo se llama pixel. Que es una, es un, en realidad significa picture element. ¿Ya? Eso es un pixel. Una palabra que seguro para muchos debe ser súper, súper común. Un pixel podría ser unidimensional, si estamos hablando de una imagen en blanco y negro. ¿Ya? Que tiene un solo valor. O podría ser una tupla. ¿Ya? Una tupla o un arreglo multidimensional. Si estamos hablando, por ejemplo, de imágenes a color. Como estaba diciendo entonces, un pixel podría representarse como una tupla. Y cada componente de la tupla, ya sea si es uno, porque estamos en escala de grises, o tres, porque estamos en un esquema de mapa de colores. ¿Ya? En un modelo de colores. Cada componente podría ser, en realidad hay más tipos, pero estos son los más usuales. Un entero sin signo. Esto debería decir sin signo. Un entero sin signo de 8 bits. Eso se traduce en una intensidad que está entre 0 y 255. O un valor flotante. ¿Ya? Un número real que está entre 0 y 1. Estas son las codificaciones más típicas para los valores de los píxeles. Y a esto es a lo que nosotros luego le damos una interpretación como mapa de color. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Entonces, a la izquierda estamos viendo la representación en mapa de color. Y a la derecha, la representación numérica. Donde los píxeles son, como dijimos, se fijan, unidimensionales. Una imagen en escala de grises. Y están codificados como un valor flotante. Entre 0 y 1. Luego, nosotros le damos la interpretación de que 0, ¿ya? De que 0 es negro y de que 1 es blanco. Eso es lo más usual. Y eso se traduce como lo que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Qué representa una imagen? Bueno, esto vendría a ser como para qué nos sirve una imagen. También. Comúnmente, una imagen, como ya lo hemos dicho, es una señal. Significa que está representando algún tipo de mensaje. Algún tipo de información. Y esa información típicamente, ¿ya? O comúnmente, es intensidad lumínica. Me refiero a radiación electromagnética, pero en el rango óptico. Pero no hay que cerrarse, porque en realidad se puede representar distintas cosas, distintos fenómenos como imágenes. De hecho, si bien la fotografía digital en el rango óptico es la voz común, también se puede mapear radiación electromagnética de rayos X como una imagen. También se obtiene una figura como la que está acá, que debe ser súper conocida para todo, súper natural. Una radiografía. La siguiente, se fijan, es radiación en el infrarrojo. ¿Ya? Que mide, que sirve para medir temperatura. Eso es termografía. Y también otros fenómenos que ni siquiera son electromagnéticos. Como este caso de un ultrasonido. ¿Ya? Pero este claramente es el más común. Una imagen en el óptico. Y vamos a ver ahora, o sea, ya sabemos que una imagen como señal, qué tipo de información está representando. En realidad hay más que un solo tipo, hay muchos tipos. Ahora vamos a ver cómo se obtiene una imagen digital. Para estudiar cómo se obtiene una imagen digital, tenemos que recordar las clases de física y en particular el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Que es cuando un fotón, se fijan, aquí hay una placa conductora, y hay un fotón que viene viajando y la golpea, y eso provoca que se desprendan electrones. Y uno puede medir los electrones que se escapan de este conductor. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hace el sensor CCD, o Charge Couple Device. ¿Ya? Un sensor muy típico usado en cámaras digitales. Entonces este sensor se basa en el efecto fotoeléctrico, para contar cuántos fotones golpean el sensor. ¿Ya? O sea, lo que hace es que durante un cierto periodo de tiempo, mide cuántos fotones golpean una cierta superficie. ¿Ya? Este sensor típicamente está dividido como una grilla, y cada grilla puede tener su propia cuenta. ¿Ya? Luego las cuentas se pueden mapear con un valor numérico. ¿Ya? Eso es básicamente muy simple cómo funciona una cámara digital. O sea, las cámaras digitales de hoy en día tienen o sensores CCD, o sensores CMOS, pero ambos se basan en el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Un detalle importante es que los receptores pueden ajustarse para aceptar un cierto rango de frecuencias. Recordemos que el fotón tiene energía, por supuesto, tiene frecuencia. La frecuencia está relacionada al, si estamos hablando de una señal electromagnética, la frecuencia está asociada a su rango. Podría estar en el óptico, en el infrarrojo, podría ser de rayos X, y en particular si está en el óptico, podemos subdividirlo aún más y empezar a reconocer colores. ¿Ya? Así es entonces cómo se puede reconocer distintos colores. Aquí hay un detalle importante que hay que siempre considerar. O sea, una imagen digital, ya que estamos midiendo la luz real que rebota de una escena visual, de una escena visual real. Entonces, esto que estamos haciendo acá, de dividir en una grilla y contar los fotones, es una aproximación de lo que se ve en la escena visual real. Entonces, siempre podríamos decir que una imagen digital es una aproximación de la escena real. ¿Ya? ¿Cómo podemos manipular imágenes con Python? Ya que vamos a usar Python en esta unidad, quería enseñarles un poco cómo se puede usar algunas librerías de Python para manipulación de imágenes. Hay muchas. Yo voy a usar en este caso la más básica, que es Matplotlib. Tiene una función que se llama imread, ¿ya? Que lee una imagen y nos retorna un arreglo de NumPy. Y imshow, que dibuja un arreglo de NumPy como si fuera una imagen. Entonces, aquí yo tengo una imagen guardada en mi repositorio, Valdivia, JPEG. La voy a leer con plt.imread. Después voy a ver, como esto ya es una matriz de NumPy, entonces con shape puedo ver sus dimensiones, con dtype puedo ver su tipo. Y aquí voy a ver simplemente el valor del pixel en la posición 0, 0. Entonces, corro a este bloque, me dice que es una imagen de 350 por 650, que tiene tres canales, que cada canal, se fijan, es de codificación entero, sin signo, unsignet, int, de 8 bits. Y en particular, el de la posición 0, 0, vale 79, 112, 155. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de los distintos modelos de colores. Para explicar a qué se refieren estos tres números. Con imcho yo puedo dibujar la imagen. Es una imagen panorámica de Valdivia con su ruido. Y una vez que tenemos importada esta imagen, una vez que tenemos ya esta variable NumPyArray, en realidad podemos hacer lo mismo que podríamos hacer con una matriz en NumPy. Ya podemos usar todas las funciones de NumPy, de SciPy y otras librerías para manipularla y hacer transformaciones. Por ejemplo, una imagen podemos hacerle un slice. Ya podemos tomar un cierto conjunto de índices y dibujarlo. Aquí estamos dibujando entonces las filas entre 100 y 500 y columnas entre 100 y 200. Es un trozo de la imagen, un slice. También podríamos hacer algunas transformaciones simples, por ejemplo, transponerla. Ya. Tal como transponemos una matriz, aquí estoy transponiendo los primeros dos ejes. Por supuesto, el último eje que es el de los canales de color no lo puedo transponer porque si no, no lo puedo dibujar como imagen. Puedo también, se fijan, esto lo que hace es invertir la dirección. Entonces, en este caso, invertí la dirección vertical. ¿Ya? Y aquí voy a invertir la dirección horizontal. Entonces, esto sería un espejado. ¿Ya? Ya lo que habíamos dicho antes, canales de colores. Si volvemos a ver la forma, el shape de esta imagen vemos que tiene tres canales. ¿Ya? Y cada canal lo interpreta Matplotlib como el primero correspondiente a los colores rojos, el segundo a los colores verdes y el tercero a los colores azules. ¿Ya? Rojo, verde y azul que es un modelo de color tal vez el más utilizado RGB. ¿Ya? Y combinando distintos tonalidades de rojo, verde y azul se consiguen todos los demás colores. ¿Ya? Aquí voy a dibujar cada uno de los componentes por separado. Entonces, aquí está la imagen original. ¿Ya? Aquí está el canal rojo, canal verde y canal azul. Entonces, este es una combinación de los otros tres. Y podemos ver, por ejemplo, este techo de aquí que es rojo, que está mayoritariamente en este canal. En este canal se ve brillante. En cambio, en estos dos casi no se ve. Aquí hay un techo que es azul. ¿Se fijan? Aquí está brillante. En estos dos casi no se ve. Aquí hay un techo, el techo del Museo de Arte Contemporáneo que es blanco. El blanco tiene contribución de todos los colores. Entonces, se ve importante en rojo, en verde y en azul. ¿Ya? Esa es una manera, entonces, de formar colores. ¿Qué estamos haciendo, entonces? En resumen, una imagen a color se forma combinando tres imágenes de escala de gris. Podríamos hablar un poco también de visión humana para hacer un paralelo porque el ojo humano también tiene distintos tipos de receptores. Tiene dos fotoreceptores, los bastones y los conos. ¿Ya? Es recordar un poco las clases de biología. Los bastones son aproximadamente 120 millones. ¿Ya? Perciben intensidad lumínica pero no color. ¿Ya? Y requieren muy poco brillo para producir una señal. Estos son, entonces, los que nos sirven para ver un poco en la oscuridad, ya en la noche, cuando hay poco brillo. Pero, justamente, por esa misma razón no podemos ver colores en la noche. Tienen bastante baja agudeza visual. Eso significa que son menos sensibles a los detalles. Por eso es que en la noche también vemos peor. Los conos son menos, son 6 millones aproximadamente y además hay tres tipos que están sintonizados a distintas longitudes de onda. Entonces, aquí está rots, son los bastones y aquí podemos ver los conos que están más sintonizados al azul, un grupo de conos, un grupo de conos más sintonizado al verde y otro más sintonizado a los rojos. ¿Ya? Entonces, nuestro ojo también está percibiendo distintas longitudes de onda y combinándolos para reconocer muchos más colores. también hay una tripleta por decirlo así. Podríamos hacer un paralelo con RGB. Bueno, los conos requieren mucho brillo para producir señal, por eso funcionan bien de día y mal de noche y tienen agudeza visual muy alta. Son súper sensibles a los detalles. Aquí podemos ver la distribución, se fijan, la mayoría de los conos están en el centro del ojo, en cambio los bastones están ampliamente distribuidos por los costados. De hecho, pueden hacer el experimento que en la noche uno puede ver algunos brillos, los ve mejor de reojo que mirándolos directamente. Es por la distribución de los bastones. Esta respuesta, se fijan, esta respuesta retinal inspira la siguiente transformación que se ocupa bastante para convertir una imagen en color a una imagen de escala de gris, a una imagen de luminancia. Se fijan, la imagen en escala de gris se forma con un 30% del rojo, estamos simplemente representando las áreas que traslapan entre los distintos conos y los bastones. El verde tiene mucha más área, aproximadamente 0.6, el azul tiene mucho menos, aproximadamente 0.1. Entonces con eso se puede formar lo que se llama una imagen de luminancia. Nosotros podemos crear una muy simplemente usando la función dot. ¿Ya? Dot, recuerden, es la multiplicación matricial. Imagen, entonces, es la imagen que queremos convertir, la multiplicamos con este vector y eso nos da una imagen en escala de grises. Entonces, esta es la imagen en escala de grises que se obtiene de combinar los canales rojo, verde y azul usando esta función de respuesta retinal. Bueno, modelos de colores hay varios, aquí voy a mencionar dos, aparte del RGB que ya vimos, que son tal vez los más usados. en realidad cada uno de estos pertenece como una especie de familia. El modelo HSB que viene por Hue, Saturation and Value donde el primero corresponde al tono, el color puro, lo podemos ver aquí en la tapa de este cilindro. Saturación corresponde a ajustar el brillo, ¿se fijan? Entre el color puro y el color saturado que es el blanco y Value corresponde a mezclar con negro. ¿Ya? Eso es lo que nos sirve para generar distintas sombras. Este es un modelo que se ocupa bastante en computación gráfica y también en software de diseño. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la imagen anterior, la misma fracción, primero en H, en S y en B. ¿Ya? Otro modelo que nosotros vamos a ocupar un poquito más, este es conocido, por eso lo comento, pero no lo vamos a ocupar, pero otro que sí vamos a ocupar es el modelo ICBSR, que es en realidad una familia de modelos que se ocupa mucho en fotografía digital. ¿Ya? El Y se llama Luma, que corresponde a la luminancia. CB y CR se llaman croma y corresponden a la diferencia en azul y la diferencia en rojo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, Luma se fijan, se obtiene combinando R, G y B. En particular, el modelo que yo voy a mostrar aquí, que es de estándar, el I2RBT601, usa los mismos coeficientes que mostramos de la respuesta retinal. Entonces, esta es la imagen, Luma es la imagen en blanco y negro simplemente. Y CB, si se fijan, es la diferencia entre el azul y la imagen en blanco y negro. El rojo, el CR, es la diferencia entre el rojo y la imagen en blanco y negro. O sea, este te dice qué tan, este te da como un valor medio y este te dice qué tanto más hacia el azul debería irme y qué tanto más hacia el rojo debería irme. ¿Ya? Las distintas familias o sea, siempre estos coeficientes suman uno, pero las distintas familias se diferencian en que estos valores son un poco distintos. Yo aquí estoy mostrando una en particular. Entonces, aquí está la imagen original, esta es la imagen en blanco y negro, igual que la que obtuvimos antes, y esta es la imagen de diferencia hacia el azul y la imagen de diferencia hacia el rojo. Aquí podríamos notar, por ejemplo, este techito azul que es importante acá, ¿ya? Y este techito rojo que es importante en el de diferencia al rojo. Ahí se pueden ver inmediatamente todos los objetos rojos que hay en la imagen. Objetos azules no hay muchos. Eso. Terminada entonces esta lección, en la siguiente vamos a empezar a ver cómo analizar imágenes en el dominio de la frecuencia usando lo que aprendimos de transformada de Fourier. Nos vemos.